En estos 7 años, les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos Notijalapa.net ¿Ha visto usted la imagen de la ruta que de Jalapa conduce al municipio de Monjas? Sí. Originalmente, la Virgen fue colocada 3 veces, según lo indica el pintor Héctor Díaz. Entérese el porqué y más o menos cuántos años tiene de estar ahí. Y vamos con los compañeros de Subwaybord. Ya quedó con los que me contactaron para venir a dar una retocadita a la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. La Medalla Milagrosa, la Virgen del Camino, como se le conoce. La historia de la Virgen apuesta que en este lugar donde estamos ahorita, pues, aparecían muchos muertos, aparecían muchos niños que la gente abortaba, los venían a tirar aquí. Entonces, con relación a esto, pues, el Padre Gerardo con la Legión de María venimos a colocar la imagen de la Virgen de María aquí a este lugar, ¿verdad? Para la bendición de los que van peregrinando a sus hogares, como la bendición también para los que pasan por aquí haciendo sus oraciones, ¿verdad? Entonces, la Virgen ha incluido mucho en la vida de las personas, ¿verdad? Porque de ese tiempo para acá, pues, la Virgen ha hecho muchos milagros, como podemos ver, y donde estaba estudiando hoy, de que hay muchas plaquetas de agradecimiento. Entonces, la Virgen, pues, como madre, nos ama, nos quiere. Y sí, un llamado también de conciencia a toda la gente de que cuando pasen por aquí, pues, en vez de tirar basura, en vez de ensuciar el lado donde está el altar de la Virgen, pues, pedirles que, por favor, la basura que lleven no la dejen tirada aquí, sino que simplemente mejor traer flores para sembrar, que adorna más el lugar, se ve más hermoso, se ve más ecológico que venir a ensuciar el lugar. Si es gente de ambos lados, podríamos decir, que vienen de Jalapa, creo que los que vienen de Monja, de Guatemala, que pasan por este lado, para poder pedirles de favor, ¿verdad? Que respeten el lugar santo, es donde estamos nosotros aquí el día de hoy, ¿verdad? Entonces, con la bendición de la Virgen, nosotros seguimos trabajando y seguimos dándole al mundo cosas bonitas, no bajo política, sino que simplemente que nacen del corazón de las personas, como de nuestro hermano que nos donó la pintura para poder venir a hacer esta obra de arte, ¿verdad? Entonces, estamos para servirles, ¿verdad? ¿En qué año más o menos fue colocada la Virgen en este lugar? Ay, yo creo que fue casi en el año de 1970 y algo, algo así. Ya tiene más de 50 años la imagen, ¿verdad? Entonces, son tres veces que se colocó la imagen, ¿verdad? La primera vez, pues, lamentablemente, por manos destructoras, pues, la quebraron, la agarraron a pedradas, la quebraron, la segunda fue bajada a plomazos, ¿verdad? Como decimos nosotros, la vivieron a balaciar todo, porque no querían que estuviera aquí. Y la tercera, pues, como decimos nosotros, la tercera fue la vencida, porque ella venció al mal, ¿verdad? Entonces, ella está aquí con nosotros y, lastimosamente, pues, siempre va a haber gente mala que no va a querer ver bien el huerto, ¿verdad? Entonces, van a continuar con lo mismo, si les hacemos ese llamado a la conciencia, tanto al católico como al evangélico y a aquellos que andamos para arriba o que tiramos basura por todos lados, ¿verdad? Tratar la manera de dejar un mundo mejor que el que nosotros encontramos.